Si estás aquí, es porque habrás notado un bulto caliente y muy doloroso en la región del ano. Pues puede que se trate del temido absceso perianal. Pero, ¿de qué se trata? ¿Por qué se produce? Y lo más importante de todo, ¿tiene cura? Pues estate atento porque hoy en la consulta de Juan hablaremos del absceso perianal. Pues como imaginarás, el absceso anal es una infección de los tejidos blandos de la región del ano y del recto. Esta infección se produce porque las glándulas ánales, que son las encargadas de secretar una sustancia así como aceitosa que ayuda a la salida del bolo fecal, se obstruyen y por tanto se rellenan de este material grasiento. Esto es el caldo de cultivo perfecto para que las bacterias proliferen y puedan darse un buen festín. La mayoría de estas infecciones son causadas por varios tipos de bacterias a la vez, siendo las más frecuentes el archiconocido Echerichia coli, y el Proteus vulgaris, entre otros tipos de bacterias. Aunque también puede causarse por otro tipo de procesos, como serían la enfermedad de Crohn, enfermedades de transmisión sexual, tumores o traumatismos por objetos extraños. Pero déjame decirte que hay ciertas condiciones que aumentan el riesgo de padecer un absceso, como serían la diabetes, el tabaquismo, el alcohol y la obesidad. El caso es que cuando esta infección va a más, se puede producir el absceso, que es el acúmulo de un material purulento que puede extenderse por distintas áreas de la región anal. Pero, ¿qué síntomas va a dar un absceso anal? Pues estos van a depender de la localización de este absceso, de dónde se sitúe. El más frecuente de todos es el absceso perianal, que es el más superficial y produce un dolor intenso en la región del ano que aumenta al defecar, al sentarse o al realizar algún tipo de esfuerzo. Y además se puede acompañar de fiebre o sensación de malestar general. A la exploración física lo que veremos será una masa fluctuante, caliente, roja y dolorosa la palpación en la región del ano. El siguiente en frecuencia es el absceso isquiorrectal, que es más profundo y se puede palpar, y se ve como una zona más difusa y dolorosa al tacto, normalmente en la región del glúteo. ¿Mucho menos frecuente? Por suerte es el absceso interesfinteriano, es decir, entre los esfínteres, que se encuentra profundo en el canal anal y lo notaremos al realizar un tacto rectal como una masa fluctuante y dolorosa dentro del canal anal. Y finalmente el más profundo, el absceso supraelevador, que aunque parezca extraño, puede producir síntomas miccionales, como molestias al orinar, dificultad para miccionar y dolor a nivel de la pelvis. Pero déjame que te explique el porqué de estos síntomas, y estos se producen por su localización. Que es muy profunda en el canal anal y se sitúa cerca de la vejiga y el resto de estructuras. De ahí que produzca síntomas miccionales. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de compartirlo con tus amigos. Así me ayudarás a llegar a más gente. Como veréis, en la mayoría de los casos, el diagnóstico nos lo darán los síntomas y la exploración física. Pero es cierto que en ocasiones no podremos realizar el tacto rectal por el dolor intenso que produce. En estos casos, si tenemos dudas y sobre todo si presentan signos generales de infección, tenemos que pensar que podría tratarse de uno de los accesos profundos. Y el cirujano puede considerar la necesidad de hacer una exploración bajo anestesia general o pedir alguna prueba de imagen, como podría ser un TAC, una resonancia magnética o una ecografía endoanal. Aunque también hay ciertas enfermedades que causan dolor anal agudo y que habrá que descartar antes de diagnosticar de un acceso, como serían la trombosis hemorroidal o la fisura anal. Os dejo un vídeo buenísimo en la descripción de estas dos entidades. Pero también será muy importante no confundir el acceso anal con otras patologías que causan bultos en esta región, como serían el sinus pilonidal y el lipoma. El sinus pilonidal se trata de una masa que contiene en su interior pelos y restos de piel y que se suele localizar en el pliegue de ambos glúteos. Por otro lado, los lipomas son un tipo de tumor benigno procedente de células de la grasa. De hecho, es el tipo de tumor benigno más frecuente de la piel y suele estar rodeado por una cápsula que lo recubre. El caso es que si se sobreinfectan, estas dos entidades pueden dar un bulto rojo, caliente, hinchado y doloroso al tacto, que seguro que recuerda a los síntomas del acceso anal. ¿Y cuál será el tratamiento de los accesos anales? Pues la mala noticia es que la mayoría de accesos van a requerir de cirugía, es decir, del drenaje quirúrgico. Lo bueno es que se trata de una técnica sencilla y que se puede realizar mediante anestesia local y que consiste en realizar una pequeña incisión en la piel para vaciar de este contenido curulento el acceso. En ocasiones podían dejarte una gasa mechada que consiste en una fina gasa que se introduce dentro del acceso. Esto se realiza para evitar que el acceso cierre en falso, es decir, que cierre el orificio pero que dentro aún contenga la cavidad y esta cavidad se puede volver a rellenar y volverse a sobreinfectar, reapareciendo entonces el acceso. Pero eso no es todo, ya que los pacientes que presenten fiebre, depresión del sistema inmune o diabetes van a requerir además de tratamiento antibiótico, siendo uno de los recomendados el ciprofloxacino en dosis de 500 miligramos intravenoso cada 12 horas combinando siempre con metronidazol en dosis de 500 miligramos intravenosos también cada 8 horas. Juan, ¿cuál es la evolución de estos accesos? Pues lo cierto es que después de la incisión y el drenaje, en torno al 50% de los accesos tendrán una buena evolución y no se repetirán. Pero la mala noticia es que la otra mitad van a evolucionar hacia una fístula que se trata de un pequeño túnel que se origina desde el absceso. Realiza su trayecto por el canal anal y termina en una apertura exterior cerca del ano. Los síntomas que causa esta fístula serán la secreción de un material así como amarillento o rojizo por el orificio de salida del canal anal pudiendo causar también irritación en la piel. En las fístulas la cirugía es casi siempre necesaria y en muchos casos si la fístula no es muy profunda se puede realizar la fístulotomía. En caso de fístulas más profundas y que realicen trayectos más complejos que afecten a planos musculares o puedan afectar a los esfínteres la cirugía va a ser muy complicada y habrá que ser muy cuidadosos ya que si durante la cirugía se afectan los esfínteres se puede producir la incontinencia fecal siendo esto como imaginaréis un drama para las personas que la padecen. Pero la complicación más grave es la gangrena de Fournier que es una situación que puede llegar a comprometer la vida de la persona que la padece y suele afectar con más frecuencia a personas diabéticas o que tienen una depresión del sistema inmune. Y se trata de la propagación del acceso desde el periné a los tejidos blandos normalmente por bacterias del género de los estreptococos en concreto los del grupo A esos son los más frecuentes desarrollando finalmente una fascitis necrotizante también llamada la enfermedad devoradora de carne. Esta infección lo que hace es extenderse por las fascias de los músculos y causa una rápida necrosis de los tejidos es decir la muerte de estos tejidos con una grave afectación del estado general que puede desencadenar en una infección generalizada e incluso acabar con la muerte de la persona. Gracias por quedarte hasta el final aquí te dejo un par de vídeos que seguro te van a encantar. Nos vemos pronto. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes para que así toméis las riendas de vuestra salud pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza. Gracias.